¿Te imaginas ser considerado uno de los mejores jugadores chinos de la historia, pero estar completamente desaparecido de radar? Esta es la historia del delantero Hao Haidong. Acompáñanos en la DS Football con este nuevo tema, que es en homenaje a la celebración del año nuevo chino lunar. Nacido en 1970, Hao Haidong es actualmente el máximo volador en la historia de la selección de China. Marcó 41 goles en 107 apariciones. Además, jugó el Mundial 2002. A nivel de club estuvo en tres equipos. El Bahá'í fue el fichaje más caro en la historia del Dallant Scheid en su tiempo y luego fichó por una libra con el Sheffield United en el fútbol inglés. Su gran talento lo compartía con una peculiaridad manera de ser. Por ejemplo, en 1998 escopió a Ulliniere en un partido ante Turkmenistán. Su larga y exitosa carrera concluyó en 2007 cuando decidió colgar las botas. Actualmente ha tenido problemas con el gobierno chino que lo ha banido de todas las redes sociales de ese país por una serie de comentarios que son bastante fuertes. Y se desconoce claramente dónde vive, aunque se presume que lo hace en España. Déjame saber en los comentarios qué te pareció esta historia.